Decía que este es el último punto del programa del curso y lógicamente con ese concluimos el programa. Esto quiere decir que a partir de la otra semana ya no tenemos clases virtuales con ustedes. El día martes yo les estaría a ustedes subiendo su material de apoyo correspondiente a la tercera unidad, es decir, a la última parte de los puntos que se van a evaluar para su examen final y agregando su respectivo laboratorio de esa última unidad para que ustedes puedan someterse al examen final. Recuérdense que los exámenes finales, ya saben ustedes, la calendarización comenzamos el día 8 de noviembre y concluimos el día 17 de noviembre con el curso de introducción al derecho 2. En ese sentido, tienen que tomar las siguientes observaciones. Entonces, recuérdense que, como les he reiterado, que el curso únicamente pueden someterse al examen final primero, toda aquella persona que tenga como zona mínima de 31 puntos del curso de introducción al derecho 2. Segundo, recuérdense que para someterse al examen final del curso de introducción al derecho 2 es prerequisito haber aprobado el curso de introducción al derecho 1. ¿Qué pasa si yo no tengo aprobado el curso de introducción al derecho 1? Bueno, lógicamente, solo puedo hacer la zona del primero y segundo parcial. No me puedo examinar al final porque ese curso lo tengo que aprobar en escuela de vacaciones de fin de año. Si yo lo apruebo en escuela de vacaciones de fin de año el curso de introducción al derecho 1, pues me puedo someter a las dos oportunidades de retrasada del año 2023 para ganar la introducción al derecho 2. Esa es la observación que deben tomar en cuenta. Recuérdense que en exámenes finales no hay exámenes extemporáneos o extraordinarios. Aquí sí no tenemos esa opción de solicitar examen extraordinario. El día en que se practica y a la hora en que se practica el examen, ese día se concluye todo el curso en su evaluación final. Para que tome nota, por favor. Y la plataforma, lógicamente, se la estaríamos informando. Si va a ser la misma, claro, o alguna otra circunstancia, se le estará informando con la debida antelación para que ustedes tomen nota. ¿Algunas dudas en relación a lo que les he informado, jóvenes? Sí, claro, una duda. Buenas noches. Sí, señorita. Para el examen de recuperación, entra su contenido de todo el semestre, ¿verdad? Sí, para los exámenes de recuperación se evalúa todo el programa del curso, porque así lo indica el normativo de evaluación de la facultad y de la Universidad de San Carlos. Muchas gracias. Para el Servine. Bien, jóvenes. Para mí ha sido mucho gusto estar con ustedes virtualmente en este semestre. Para algunos será todo un año, porque estuvieron conmigo el primero y segundo semestre. Espero que todo lo que hayan podido aprender haya sido de sumo interés para ustedes, para su formación académica y para lo que se espera prácticamente en su formación dentro del pensión de la carrera. Recuerden que esto es área básica. Se le dan los lineamientos y los requerimientos básicos para que usted pueda cursar ya el área profesional en cada una de sus materias. Lógicamente, todos los puntos que se le dieron fueron elaborados con la mejor forma que usted pudiera aprender de una forma más flexible, más didáctica, más pedagógica, más sencilla para que ustedes pudieran adquirir los conocimientos. Espero que les sirvan en toda su carrera, jóvenes, y que logren sus objetivos y resultados planificados. Pero no.